El género policíaco vuelve a protagonizar la agenda cultural aragonesa con la celebración del Festival Aragón Negro. Más de 100 actividades gratuitas harán el deleite del público en las 8 sedes que lo forman. Zaragoza, Huesca, Calatayud, Calamocha, Valderrobre, Espina de Ebro, Daroca y Borja. Una tercera edición que espera ser la de la consolidación. Consolidación también por el número de espectadores. En la pasada edición conseguimos más de 7.000 espectadores. Este año creemos y pretendemos alcanzar los 10.000 espectadores que puedan asistir a todas las actividades que se desarrollen en todo el territorio. Presentaciones de libros, charlas, juegos de rol, improvisaciones de poesía, exposiciones o conciertos forman parte del menú cultural de esta iniciativa que este año se suma a la lucha contra la violencia de género. Barcelona Negra, Getafe, la Semana Negra de Gijón, Córdoba, Granada Noir, Aragón Negro vamos a compartir una lucha cerrada contra la violencia de género. Lorenzo Silva va a ser el autor elegido por todos estos festivales para redactar un manifiesto que estará presente a lo largo de todo el año en nuestros festivales para combatir esta lacra. Todo pasa por consolidar el fan como uno de los grandes referentes del género a nivel nacional. Esta cita de Aragón Negro con el género policíaco dará comienzo este jueves en FNAC con la proyección de Déjame Entrar de Thomas Alfredson y se extenderá hasta el 31 de enero.